Cambiamos de tema el adiós a Norma Pons. Claro, fue multitudinario, Gaby. Es así, despedida en la legislatura, allí fue velada y se trasladaron los restos esta mañana al Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita. Una gran actriz, Norma Pons, murió ayer a los 71 años en su casa de un ataque cardíaco. Hay que decir qué corazón fue lo que le puso Norma a cada una de las muchas historias que llevó a los escenarios. Intensa, muy intensa, Norma, vital. Versátil, fue distinguida en sus tempranos años junto a su hermana Mimi cuando estaban haciendo todos los espectáculos de revista. Trabajó con Marrone, trabajó en el Maipo. Debutó en el año 68 Norma Pons en el cine con Manequín Alta Tensión y por la pantalla grande se vieron distintos títulos como El Pozo recientemente, o Franci, el cine de Maite, o Soto Boche de Mario Levin por la cual ganó un cóndor de plata como mejor actriz de reparto. En televisión, Gaza ya fue su gran compañero y su gran oportunidad para mostrar un costado cómico, inolvidable los sketches, inolvidable el sketch de la empleada pública. Este pasaje por la televisión le valió distintas nominaciones y también ganarse un premio Martín Fierro. En teatro, palabras mayores, porque bueno, la tuvimos en el Maipo, por supuesto que la vio brillar, pero también hay que hablar de La Mujer Invisible que le valió un premio ACE. Y con momentos bisagra, porque Cocinando con Elisa, dirigida por Villanueva Cosa, allá en el pueblo, quienes vimos esa obra sabemos perfectamente que ese fue un antes y un después. Que después iba a venir todo un escenario fantástico para que ella, cada vez que eligiera, se pudiera mostrar como la gran actriz dramática que fue. Muscari, palabras mayores para los momentos que la hizo brillar, tanto con Cash o como con ocho mujeres, o en la casa de Bernarda Alba, que también le dio la posibilidad de llevarse el Estrella de Mar de Oro como mejor actriz dramática por este primer clásico que hizo esta intensa actriz como fue Norma Pons. Un lugar de privilegio que logró Norma a fuerza de trabajo, ¿no? Como dijo recientemente, soy una mujer humilde, una actriz sin respaldo ni padrinos, soy una más como tantas. El aplauso para esta mujer que fue un culto a la vocación y al trabajo. Humilde como pocas, enorme, Norma Pons. Se fue con el mayor reconocimiento, no solamente de los compañeros, sino de la gente. No, sí, la gente, el público, los compañeros, ustedes, los periodistas, de todo, todo el mundo. Tenía locura y yo les agradezco muchísimo porque todo, todo lo que yo pueda decir es todo agradecimiento porque sé que fue muy amada mi hermana. No había competencia entre nosotras porque éramos tan diferentes, con personalidades tan, tan distintas, que lo que ella daba al público, bueno, yo no, yo era todo lo contrario. Entonces pienso que juntas éramos la mujer perfecta. ¿Y ahora, Mimi? ¿Y entonces ahora? ¿Que falta la otra mitad para ser la mujer perfecta? Sí, me falta la mitad de mi vida, sí. Me falta la otra mitad. Una gran hermana, una gran hija, una gran tía. De ser buena persona, de buena gente, es la gran virtud. El abrazo para Mimi Pons y para todos aquellos que quisieron a esta gran actriz que fue Norma Pons.